¡Sinceramente no tenés tiempo para las novias! Entonces no tenés tiempo para las novias Hombre, para, para, para Para la chica estable Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo No digo que mucho tiempo, pero siempre puedes esconder un minutito Para el amor verdadero Es muy importante, ¿sabes? Si no tienes que haber esa magia entre una pareja Aunque sea magia por 24 horas, yo que sé Pero tiene que haber algo Magia por 24 horas Hombre, 24 horas ¿Sabes? Típico verro 24 horas o 24 minutos O 24 minutos Ya ahí se va complicando, pobrecita, se enamora No, al revés Yo creo que me han roto más el corazón Más veces a mí el corazón que yo ¿Vos no sos un hombre para romper el corazón a una mujer? Hazme caso que por favor a mí me han... No, no, yo prefiero que lo rompan a mí Pero, bueno, tampoco siempre se lo rompan a mí Sinceramente, pero Pero sí que me han roto el corazón un par de veces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!